Numéricamente locos, la nueva forma de estudiar matemáticas. ¿Te imaginas encontrar en un solo texto aritmética, álgebra, precálculo, geometría analítica, trigonometría y cálculo? Pero lo más chévere es que tienes a tu profesora en cada clase. Tú llegas, abres, coges, escaneas cada código QR y vas a tener a tu profe de la mejor forma explicada para que puedas resolver todos los ejercicios y el material, porque tu profe TV va a estar cerca de ti en cada una de las clases.